Es un placer tener con nosotros a Diana, a ella del CAR, del seminario, de todas las demás actividades. Una vez más, nos vamos a platicar sobre una cosa muy bonita que son las campanas, las presentaciones de campanas. Muchas gracias, Diana, y adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a Reina y a Magna. Segundo, es una plática que ya he dado en otros lados, entonces me disculpo por las personas y ya he escuchado una plática, pero es una plática que me gusta mucho y que no había tenido oportunidad de ver aquí en la facultad. Le damos y agradecer a Bernardo porque fue en una de sus lindas prácticas. Escuche porque a este punto me llamó la atención y a raíz de eso me he averiguado esto. Entonces, hermanas, yo me voy a hablar acerca de un problema que tiene que ver con hacer composiciones musicales con campanas y voy a analizarlo estudiando cosas, bueno, utilizando herramientas de grupos y pedagógrafos. Entonces, bueno, de manera clásica la teoría de grupos se dice que surgió en la primera mitad del siglo XIX. Vamos a ver, no de manera formal, pero hay estudiantes en geometría, en teoría de los números, en muchas áreas que dan lugar al surgimiento ya como tal del concepto de grupo y de la teoría de grupos. Entonces, los que se conocen como los creadores de esa teoría de grupos son Balbanes, Fortuny, Fortuny, Fushy. Vamos a ver nosotros este problema, que es como una de las campanas, que de hecho es un programa que viene de antes, entonces los ingresos se jactan de ellos, en cierta manera, como se ha iniciado desde la teoría de grupos, porque desde el siglo XVII ya planteamos ciertas cosas que en el fondo son cosas de teoría de grupos, de grupos de presentaciones. Entonces, bueno, para recordar, vamos a ver lo que es un grupo. Recuerden que un grupo es un conjunto donde podemos hacer una operación y se comporte bien, entonces se le pide lo básico que es que sea una operación asociativa, que no haya problema en hacer operaciones con más de dos elementos. Entonces, que hay un elemento distinguido y hay otro, que al reparar lo vamos a dar, tal como estaba, y que tal elemento de non-inverse. Se dice entonces que es un grupo y si además la operación es computativa, decimos que es un grupo abeliano, no una vez. Hay grupos muy importantes que no son abelianos, pero cuando el grupo es abelianos se comporta bastante bien. Entonces, te voy a dar un ejemplo típico cuando no estoy a crear los grupos pero además que vamos a estar trabajando bien Entonces, pensemos en esta figura Entonces, pensemos en un cuadrado y pensemos en todas las simetrías del plano todas las simetrías del cuadrado o sea, las transformaciones en el plano que mandan el cuadrado al cuadrado puede ser que se muevan las alitas pero al final era la misma figura Entonces, tenemos, podemos rotar 90 grados, podemos rotar 180, 270 o dejar las cosas como estaban Entonces, tenemos cuatro rotaciones y podemos ver fácilmente que también hay otros elementos Tenemos la reflexión con respecto al eje de las X Reflejar con respecto al eje de las Y Y podemos reflejar también con respecto a las diagonales Entonces, tenemos otras cuatro simetrías y no es tan complicado pero vamos a probar que sí son esas todas Entonces, son esos ocho elementos Estamos trabajando con funciones del plano en el plano Entonces, podemos pensar en la composición y ese conjunto con la composición forma un grupo que se conoce como un grupo diédrico Es un grupo diédrico para cuatro elementos Un cuadrado, pero podemos tener un polígono de los de generados plantear exactamente el mismo Otro ejemplo También un ejemplo muy importante de los primeros que se estudian es lo que se llama el grupo simétrico porque de hecho hay una forma de entender a todos los grupos finitos a partir del grupo simétrico Entonces, piensen en un conjunto en el método de los números que se llama el N y también todas las funciones diyectivas de X en sí mismo con la composición Ese es el grupo simétrico para N elementos Voy a aplicar la notación o a recordar seguramente muchos ya lo han visto Por ejemplo, está pensando en N igual a cuatro tenemos estos cuatro números y pensamos en poner esos cuatro números y debajo las imágenes bajo la función Entonces, podemos escribir la función de esta manera Entonces, esta función va en el número del 2 luego el 2 en el 3 el 4 en el 4 y el 4 lo regresa en el número de mod Estamos preguntando cíclicamente los cuatro elementos y se utiliza también bastante esta notación una notación cíclica justamente eso el número del 2 el 2 al 3 3 al 4 y me regreso y nosotros vamos a poner también esta notación que es simplemente poner en el orden que aparecen los elementos a todo o sea, finalmente lo que estoy haciendo es revolver los cuatro elementos tengo que indicar en qué orden van a ir acomodados ahora esta es otra permutación para cuatro elementos aquí lo que estoy haciendo es intercambiar el número con el 2 y el número del 4 en notación cíclica tendría esto y voy a trabajar con la composición de manera usual voy a escribir de derecha a izquierda primero por la F luego la G entonces el número 1 va a dar al 2 bajo F y luego el 2 se regresa al 1 con la G entonces el 1 queda fijo etc. Haciendo las cuentas resulta que el 1 y el 3 quedan fijos y el 2 y el 4 se intercambian entonces sería el ciclo de los elementos una transposición y de hecho este ejemplo lo puedo conectar con el ejemplo anterior porque en la simetría del cuadrado los vértices se están permutando los vértices van a dar a vértices entonces cada una de esas simetrías la puedo describir mediante una permutación si se dan cuenta esta que mantiene el 1 en el 2 y 2 en el 3 y 3 en el 4 sería la rotación de 90 grados mientras que este intercambia el 1 con el 2 y se pone la cámara arriba y los otros 2 abajo sería la reflexión con respecto al medio de las 10 entonces lo que ustedes hacen es aplicar la rotación seguida de esa reflexión y cómo verificar temáticamente si giramos 90 grados y después reflejamos con respecto al medio de las 10 el efecto final es que estos dos quedan como estaban y estos dos se intercambian entonces se pueden codificar de esa manera la simetría entonces bueno ahora vamos a mencionar el problema que comenté es un problema que surge en el siglo XVII y es de hecho una tradición que existe en Inglaterra surge en ese momento pero es una tradición que está en igual que incluso niños practican esa tradición no pueden ver en internet cosas de esta tradición de hacer convociones musicales como campanas hay clubs incluso dedicados a eso este hay pues en dos lugares esta es que menciono aquí Whitechapel y Lockport son dos lugares donde todavía se se fabrican campanas en esta tradición aquí tenemos en Londres este es el barrio de Whitechapel famoso por ser el lugar donde Jack es el barrio como que se siente y Lockport un poquito más al norte bueno también se hacen las campanas ahora ¿por qué surge en este momento la tradición de la campana de Whitechapel porque antes de ese momento las campanas simplemente colgaban no había una puerta que permitía tocar la campana pero después montaron la campana sobre un cuarto de rueda después sobre media rueda después sobre la rueda completa y eso permitió tener un mejor control del momento en el que sonaba la campana y entonces se les ocurrió tocar las campanas en determinado orden y jugar con eso para hacer composiciones musicales hay reglas las reglas para el juego no se puede hacer cualquier composición es que las campanas tienen un orden un orden de tono entonces se acostumbra por cuestiones sonoras empezar y terminar por una ronda que es tocar todas las campanas en torno al descendente para hacer lo más interesante no hay que repetir filas o no se puede hablar dos veces en el mismo orden y debido a que se tenía un mejor control del momento en el que tocaba la campana pero no demasiado se dio la campana está con la boca hacia arriba entonces pueden adelantar o atrasar un poquito en el momento en la que va a sonar pero no demasiado entonces por esa cuestión técnica cada campana cambia no más en una posición una que la otra y también para que sea más interesante ninguna campana no para el mismo lugar con más de dos veces entonces la idea es hacer estas composiciones musicales y de hecho tratar de hacerlas más largas las opciones aquí está la imagen de las campanas abajo está la gente que toca estas campanas y de hecho por una acción de tradición se aprenden la composición musical no se va a tener el papel hay alguien que iría y normalmente saben ellos después de que campana van entonces mediante eso van logrando la composición y vamos a hacer trabajo de tipo para que salga de lo mismo ahora esto lo podemos codificar con permutaciones podemos indicar en qué hora se están tratando esas campanas una permutación aquí estoy diciendo en primer lugar se va a tocar la campana de tono dos o sea la hora es que vamos a tocar la campana uno dos tres cuatro pero es un cambio de lugar en primer lugar estoy tocando la campana número dos después la uno tres cinco cuatro esta permutación y puedo hacer un cambio porque en ese orden ya no voy a tocar en el mismo orden el cambio entonces puedo cambiar por ejemplo intercambiando las campanas que están en las posiciones dos y tres y las que están en las últimas dos posiciones describo también este cambio dentro de una permutación que era al final entonces esta forma de tocar las campanas y de hecho esto es la composición de T que representa el cambio que hice con la permutación original entonces es tanto en la manera que estoy tocando las campanas como los cambios que hago de una fila a otra los copodificar con permutaciones entonces existen métodos para crear estas composiciones bajo esas reglas cómo podemos crear una composición musical el más sencillo es este acuérdense que solamente se podía intercambiar una campana con una campana adyacente entonces puedo hacer cambios de una manera de tocar a la siguiente pero siempre con números consecutivos en cuanto a las posiciones de las campanas que se llaman transposiciones o productos de transposiciones entonces pensarlo en algo muy sencillo decir bueno estoy tocando cuatro campanas estas cuatro campanas en tono descendente en orden de tono descendente y después cambio las primeras dos cambio las dos últimas y después una segunda manera de cambiar el orden de las campanas intercambiando las dos en medio de hecho para ir de acá para acá entonces lo que estoy haciendo es aplicar x después y que corresponde a como digamos pistas de composición de permutaciones es este intercambio entonces puedo ir codificando todo de esta manera si continuamos de esa forma entonces digo bueno aplico x luego y x etc logramos esto empezamos en este orden voy aplicando x, y, x, y, x, y y llega un momento en que vuelvo a la ROM a la ROM me quedan de hecho ocho permutaciones distintas y que se debe pues llego a lo mismo después de aplicar cuatro veces x y cuatro veces y o sea cuatro veces el producto x con y y se debe a que esto lo hemos calculado un cuatro ciclo este es un elemento que se llama el orden cuatro necesito aplicarlo cuatro veces para volver a la identidad por eso nada más me quedan estas de hecho estas ocho son permutaciones de los números del número cuatro y son los elementos del grupo de híbrido no tengo todo el grupo simétrico para cuatro elementos que serían todas las permutaciones de cuatro serían 24 tengo nada más ocho aquí puse en colores cada una de las campanas para ver cuál es el comportamiento de cada campana si también se utiliza mucho en el momento de aparenteza las composiciones musicales se van viendo por esto de hecho este tipo de cosas se encuentran en la red no con números van bien con colores en el curso de cada campana si esto no podemos modificar un poco ese método no logramos todas entonces qué podemos hacer para alargar un poco el método que aparezcan más permutaciones voy aplicando xy 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 pero si aquí aplico otra vez la y entonces vuelvo a como estaba porque dijimos que ahí se detenía y quiero lograr más permutaciones entonces lo que puedo hacer es aquí cambiar y decir bueno empecé a aplicar y aplico otra permutación de las que estén permitidas de acuerdo a las reglas para continuar de acá para acá entonces estoy aplicando todas estas permutaciones de hecho estas primeras son todas estas que seguidas del y me dan una identidad entonces todas estas son del inverso de y y me queda esto para ir de acá hasta acá y de ahí puedo empezar otra vez aplicando xy xy y ver que ocurre entonces lo que ocurre en este caso es que ya no me quedan nada las otras que tenía sino otras dos columnas similares entonces me quedan las en este caso las 24 y esto ocurre porque de acá para acá como mencionamos tenemos el elemento de jengar z que le llamo p que me da esta permutación la permutación cíclica de esos tres elementos entonces al aplicar p para ir de acá para acá luego hago lo mismo para llegar hasta este punto y nuevamente lo mismo entonces después de aplicar p tres veces llego a la es expulsión para cuatro campanas yo no bien las tengo todas tengo de hecho se llaman una extensión cuando lo todas las posibles permutaciones pero ya para más campanas eso no no basta entonces mientras haya más campanas tengo que introducir más permutaciones para ir logrando una mayor cantidad de permutaciones voy a describir esas distintas columnas que aparecieron en el concepto de teoría de grupos que son las clases laterales entonces tenemos un grupo como mencioné al principio pero podemos tomarnos un conjunto que por sí mismo con las operaciones restringidas también sea grupos que tomamos un subgrupo entonces pensamos en esa situación un subgrupo G un subgrupo H y podemos definir una relación de equivalencia para G para los elementos de G de esta manera vamos a relacionar todos el grupo cada vez que uno por el universo del otro viva dentro de su propio eso funciona bien es una relación de equivalencia y lo que me queda las clases de equivalencia son de hecho el conjunto de todos los elementos de hecho multiplicados por A las relaciones de ese subgrupo que tenía y como son clases de equivalencia es una relación de equivalencia entonces tengo una partición en el conjunto con el que empecé y en el que empecé es el subgrupo hecho este es generalizar el ejemplo clásico que tenemos de los enteros en el caso de los enteros trabajamos un poco con la suma pensamos en el subgrupo lo que es como un vícturio con una N y podemos dar una manera de relacionar los enteros de acuerdo a este subgrupo que sería como lo dijimos relacionar dos si uno por el inverso del otro nivel pero es notación adivio entonces si uno más el inverso del otro nivel es decir si la resta de los dos elementos resulta ser un módulo de N y las clases como sabemos son las clases módulo N que son traslaciones de subgrupo de los enteros de N de acuerdo al representante entonces ¿qué tiene que ver esto con lo que hablábamos antes de las condiciones musicales? les decía que aquí tenemos estas ocho que son pero después poníamos otras más en este segundo método que comentamos y estas siguientes ocho son de hecho una clase lateral de cuatro del diébrico con este representante y la siguiente es la otra clase lateral o sea como están son las tres distintas clases laterales que hay en el grupo seméntrico para cuatro elementos con respecto al grupo de él ahora decíamos que tenemos un grupo y un subconjunto que por ejemplo un grupo le llamamos subgrupo si tomamos simplemente una subcolección de un grupo no tiene por qué ser un subgrupo pero podemos agregarle cosas para que lo sea podemos pensar en el menor subgrupo de g que contiene el conjunto con el que inicié que es el subgrupo generado por el conjunto vamos a anotar de esta manera y así hay que estar los elementos en el conjunto de g como creemos que ese grupo deben estar sus inversos y deben estar todos los productos de elementos en el conjunto de sus inversos entonces se puede ver que consiste de todas las palabras que yo pueda formar con los que tengan letras en S o que sean inversos de los elementos de S entonces en el ejemplo tomando las preguntas y todas las preguntas de cuatro elementos y fijándome en la X y la Y que trabajamos hace rato pues esta palabra viviría en el generado por X y aquí es todo muy simple porque de hecho cada uno es su propio inverso entonces se puede reducir mucho la palabra y como nos dimos cuenta que si empezamos con la identidad y vamos aplicando X y nos daba todo el grupo diédrico pues entonces esta X y está generando al grupo diédrico pero no solo está generando al grupo diédrico sino que lo están generando de una manera muy particular porque yo tengo una manera de acomodar todos los elementos del diédrico empezando y terminando en el mismo elemento de modo que puedo pasar de uno a otro o con X o con Y entonces eso no siempre pasa digamos cuando un conjunto genera un grupo pero aquí está ocurriendo entonces en este caso vamos a decir que el conjunto está generando de manera unicursal al grupo entonces se dice que lo generan unicursalmente si yo puedo acomodar los N elementos del grupo empezar y terminar en el mismo elemento y que siempre exista un elemento del subconjunto que me sirva para usar un otro de modo que este por este me dé el de abajo entonces decimos que está generando unicursal ahora cuando yo tengo un grupo y un subconjunto que lo genera cuando la gráfica de B o la gráfica de ese grupo con respecto al subconjunto y va a ser la biográfica que yo formo poniendo como vértices los elementos del grupo y conectándolos poniendo una fecha de G a H si yo puedo encontrar el elemento del subconjunto que me lleva de G a H entonces si yo puedo encontrar T que multiplicó por G de esta manera el de H entonces en el ejemplo ponemos el grupo diéntrico tomo la X y la Y con las que estaba trabajando aquí voy a indicar con flechas azules cuando paso luego un vértice a otro mediante este objeto X entonces puedo obtener esta parte y esta con X acuérdate que intercambia los últimos y los espacios de aquí para acá estos dos también se intercambian y para allí lo mismo con las flechas de X entonces esta sería la gráfica que queda y observamos que aquí tenemos un ciclo con X de Miano cuando vamos a ver los gráficos de la gráfica siempre se hace la gráfica con respecto al subconjunto que está generando puedo cambiar de subconjunto para muchos que se generen y la gráfica también entonces por ejemplo aquí tenemos el mismo grupo diédrico pero cambio de elementos para el conjunto que genera estos también generan hago lo mismo indicando con flechas si puedo pasar de uno a otro con X o con Y en este caso también tengo un ciclo Miano y nada es un último ejemplo de hecho más sencillo pero para motivar lo siguiente piensen en todas las permutaciones de tres elementos entonces tenemos todas las permutaciones de tres elementos pienso en estas dos permutaciones que de hecho generan todo el grupo y me queda y me queda esta gráfica ahora aquí también tengo un ciclo Miano pero eso lo que me está diciendo es que yo puedo acomodar los elementos del grupo de manera de manera ordenada empezando y terminando con el mismo y de modo que voy a llegar de uno a otro a partir de los dos entonces estos los puedo poner así empezando y terminando con el mismo y llego de uno a otro a partir de una herramienta del conjunto entonces de hecho el conjunto que enero incursalmente al grupo es equivalente a que exista el ciclo Miano de la desastres ahora les decía que para cuatro compasas funcionaba lo que habíamos mencionado pero para más afanas ya no entonces voy a mencionar un último método y lo que hace es jugar con estas mismas permutaciones X y Y pero agregar otra permutación Z aquí voy a agregar esa permutación al inicio voy a poner algún tipo de columna o cadena que me va a permitir crear más permutaciones entonces aquí es como estamos dando las permutaciones vamos a intercambiar los elementos haciendo toda esta sucesión de permutaciones llego de acá para acá eso corresponde de hecho a esta permutación tres ciclos y continuamos de esa forma entonces otra vez empiezo Z Y etcétera me quedan me quedan en este caso 10 elementos aquí otros 10 otros 100 me quedan 30 30 de las 120 que tenemos en el propósito para 5 elementos que no por debajo y otra vez sucede la idea que tenemos una permutación P de 3 de órganos 3 tres columnas o tres cadenas distintas entonces lo que se hace en este método es bueno eso me funciona para obtener ciertas permutaciones pero puedo crear otro tipo de cadenas modificando un poco entonces esta es la que ya tenía que es bueno que teníamos al principio pero empezando con Z y no con X pero puedo crear otro tipo de cadena poniendo aquí la Z y acá también entonces haciendo esos dos vamos al principio y al final obtengo una permutación distinta que es esta y entonces jugar y a veces aplicar esa sucesión B a veces la P es decir aplicando P o B para tener más permutaciones acuérdense que cada una tenía 10 si aplico en este orden que puse me quedan seis columnas entonces te logrando 60 permutaciones crece un poco más en todas las permutaciones también así te da un por debajo entonces habría que preguntarse si quizás con estas mismas cadenas puedo extender más si puedo nombrar más de 60 pero observen que por la manera que lo pusimos el tipo de permutaciones que estoy usando todo el último el último renglón y el penúltimo tienen permutaciones pero donde la campana uno se trata entre el manual entonces en realidad no estoy permutando los otros cuatro elementos pueden ser anonadas en esta parte que son permutaciones de cuatro elementos pero además por el tipo de permutaciones que estoy usando aquí está y y estas permutaciones que estoy usando solamente tengo lo que se llama permutaciones pares o sea las permutaciones en que se den pares son pares y aquí nada más estoy usando permutaciones pares entonces voy a tener aquí nada más permutaciones pares de los números 2, 3, 4 y 5 pero nada más son cuatro números hay 24 permutaciones también son pares son 12 permutaciones pares y aquí están apareciendo las doces entonces ya no puedo extender más con este método con este tipo de cadenas no va a haber una extensión es el método para cinco campanas más largo es lo que puse 60 permutaciones entonces ¿qué pasa si agrego más campanas? entonces pensamos en siete campanas que es el hecho del programa que vamos a aprender hacemos lo mismo tomamos este tipo de cadenas hay que modificar un poquito las permutaciones y este para ganar con más campanas entonces ahora la X es de esto la Y la Z este tipo de cadena le vuelvo a llevar otra vez P resulta ser esa permutación y otra análoga la que teníamos poniendo la Z al principio y aquí en este lugar entonces hacemos lo mismo tomamos esas cadenas permitidas T y B y preguntando otra vez cuando con eso puedo obtener todas las permutaciones así que campanas o no y no se puede hacer algo análogo a lo que hicimos para cinco campanas porque nuevamente las las permutaciones de los dos últimos regrones empiezan cuando no entonces son las permutaciones de los números del 2 al 7 son permutaciones de esos seis elementos pero las permutaciones la B y la P se quedan permutaciones pares pero esta Y que usé para pasar de acá es una permutación en par ya está jugando con permutaciones en par y entonces no no puedo argumentar de manera análogo al otro para descartar y no puedo lograr esa extensión de las siete campanas entonces se preguntaba si realmente podían encontrar una extensión para las siete campanas o sea con ese método con ese tipo de columnas lograr las 5.040 permutaciones en el grupo simétrico para cinco elementos John Holt obtuvo una composición de 4.998 pero la van a preguntar disponiendo a todas en este método la respuesta bueno es equivalente de acuerdo a lo que comentamos como decía en las últimas dos dos lembranas están concentradas todas las preguntaciones que tienen con unos pero aquí de hecho aparecen permutaciones impares entonces en el último rondo aparecen las permutaciones pares de los números del 2 al 6 entonces si realmente logro una extensión pues en ese último rondo deben aparecer todas las posibles permutaciones pares para seis elementos elementos y lo debo poder obtener aplicando la B y la P porque voy de un eslabón final al cinturón final ya sea con P o con B esa pregunta es equivalente a ver si las permutaciones pares para seis elementos por un grupo que esté generado microsoftalmente por la P y la B en términos de gráfica serían estas dos preocupaciones primero ver si realmente generan al alternante y construir la gráfica de Kei y ver si la gráfica de Kei de ese grupo con respecto a estos dos elementos tiene un ciclo con el también Thompson dio la respuesta en 1886 está la prueba pero es una prueba complicada o oscura pero se resuelve también con el teorema de Pank en 1848 entonces también la prueba es muy bastante feo más muy complicado pero hay una prueba de Jean de unas cuantas cuartillas sencillas utilizando este resultado el teorema de ranking lo que dice es dado un grupo finito que esté generado por un conjunto de dos elementos los dos elementos cumplen que A por el inverso de orden igual entonces en ese caso si te genera unicursalmente el grupo entonces necesariamente los subgrupos que generan A y B deben dar una cantidad impar de clases laterales o sea las clases laterales que con los subgrupos deben dar una cantidad impar de clases laterales son de índice impar y bueno en el otro lenguaje tendríamos un grupo finito generado por estos elementos con la característica de que A por medio inverso es el orden impar entonces si la gráfica de que de ese grupo con respecto al subgrupo tiene un ciclo hamiltoniano entonces los subgrupos son de índice impar entonces vamos a resolver el problema que planteamos utilizando el tema de ranking revisamos ahí el grupo estamos preguntándonos si A6 está generando uniforzal por B por B entonces si va a estar B por B inverso me da este elemento es de orden 5 entonces cumple las posiciones pero si calculamos la cantidad de clases laterales que hay en el alternante con respecto al generado por B por ejemplo aquí tenemos todas las permutaciones pares de 6 elementos son la mitad del total o sea 6 factorial entre 2 para calcular el índice y que hay que dividir el total de elementos aquí entre el número de elementos en el subgrupo pero aquí este es un subgrupo de tamaño 3 entonces me queda 5 factorial que es un par entonces no es posible si estaba generado no es el caso entonces de las más tradiciones que hacéis no puede estar generado impulsamente por esos elementos y bueno aquí les pongo la bibliografía esta es la prueba bonita a partir del tema de Rankin la respuesta original de Thompson y este también este nunca encontraría nunca lo encontraría publicado en ningún lado pero es un artículo bonito donde plantean todos los los datos eso sería todo muy importante preguntas oye y este esta constitución que dices para decirte para decirte que tiene más de 4 mil la llegaron a representar este no sé lo que pasa es que esa sí no sé en particular pero crece obviamente mucho la cantidad de elementos o sea si queremos una extensión tenemos lo que pasa en el factor de las presentaciones pues crece muchísimo si se se tratan de esas composiciones musicales pero así que por ejemplo para 8 campanas y eso requieren entre 18 y 22 horas para para esas composiciones muy especiales celebraciones en determinadas iglesias o también si hemos hecho ese tipo de composiciones musicales con campanas pequeñas probando las puertas que se acostumbra generalmente que cada persona controla los campanas o eso es más complicado ¿está lo que se llama? ¿está? 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 que es es un músico un músico un músico para 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 escribir una forma de composición un músico un músico que es con media entonces estás en el lo que explica es pero bueno entonces es un comentario yo comentario el siguiente programa que es que supone que tienes un grupo que está generado por tres no por dos por tres dime cuando puede ser esto mismo si se tiene un programa abierto ¿eh? ¿se ha dado un ranking? para que tiene condiciones para poder tener un círculo anunitoreano o que sea unicruzalmente generado ¿no? que sea equivalente a encontrar un círculo anunitoreano una círculo anunitoreano en una círculo anunitoreano de tres saltos que tampoco se sabe ¿sí? porque los círculo son K-N muy elementales ¿sí? y eso daría también lugar ahí que evidentemente hay problemas de es decir de la electricidad en gráficas de K-N sobre cualquier grupo que evidentemente si no se sabe sobre Z-N sobre casi nada se sabe hay en un momento de roma circulando desde hace 30 40 y todo eso lleva a estudiar la mitonicidad pero también siempre se pueden plantear grupos contra gráficas o de gráficas que asuntos 200 pero está está fabrísima la explicación y yo le entro que también no tiene un ejemplo de roma pero el persona está bonita ese sí 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 Franky que escribió además en el lugar del siglo XIX más o menos pues artículos altos y de pano en esta también viene es un artículo es un artículo no es un artículo pasa por el profundo incluso el primer que tenía tenía otra vida por los casos de hierroborrónico pero creo que no está publicado también y tiene una prueba final pero de todas maneras este es el este es el cuando yo vi o sea la primera en el arranque te acuerdas que no teníamos nada bueno usamos el derecho sin el penteo era que exclusivamente usamos el el uso y bajamos si necesitas como dos más o menos este ya está igual actual pero no no es no 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 Gracias.